Bueno, vinimos hasta la calle Rivadavia al 400, esquina de Lisandro de la Torre y 9 de Julio. Se está haciendo la repavimentación tan anunciada que nos habían dicho desde la municipalidad, desde el sector de obras públicas. Vemos que ya se está haciendo la base. Algunos vecinos nos decían recién que está quedando muy bajo el pavimento y acá el señor que está haciendo precisamente la construcción nos decía que no, que esta es la base, pero que después arriba va el pavimento de 18 centímetros, o sea que estaría quedando a nivel del resto de la calle. Recordemos que esta parte estaba en muy mal estado, por no decir totalmente destruida y bueno, era esperado desde hace un tiempo la repavimentación que está llegando ahora. Nos decían que va a tener una demora hasta la finalización de no menos de dos meses, seguramente un poco más, pero bueno, como cada cosa, cuando se está en obras hay que sufrir por los problemas que origina la obra, pero después se disfruta obviamente en este caso el pavimento reparado totalmente, hecho a nuevo aquí en Rivadavia al 400. ¿Los vecinos están conformes con la obra? Buen día. Buen día. Sí. ¿Están contentos, no? Sí, sí, esta calle estaba toda detonada, era una cosa que no se podía más allá, los camiones pasaban, el temblor de la casa se raja todo porque es un desastre. Por suerte, esta obra está muy bien, muy bien. Y va a quedar bien, sin duda. Sí, va a quedar bien, va a quedar bien. Me decían recién que no es que va a quedar bajo, sino que después va la otra parte arriba. Ah, sí, sí, los muchachos estuvieron diciendo que va otra capa más y una malla y después va a quedar bien. Tiene que soportar el tránsito pesado. Sí, y sí, y sí. Lo ideal sería que no pasen por acá los camiones, que haya un camino alternativo, pero parece que no lo van a hacer por ahora, dice que no hay presupuesto. Mientras tanto van a pasar por acá. Ah, no, seguro, seguro. Bueno. Gracias. No, no, muy amor. Hasta luego.